¿Qué tal chicos? Sean de nuevo bienvenidos a lo que es nuestro curso de Educación Artística en lo que nos hace una clase, ¿verdad? Es el nuevo ciclo de clase. Me alegra estar yo entonces con ustedes, espero ser todos muy bien. Vamos a dar inicio a lo que es nuestro tema al día de hoy. Pero antes de mencionarlo, lo que fue nuestra clase pasada, nosotros estuimos viendo un poco sobre lo que era música, que era danza, que era jazz, que era bastante visual, ¿verdad? Sucesivamente. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a conocer algo mejor ahora, que es el incidencia, la música. Nos vamos a enfocar en un poco ya de verdad, de verdad, así, como debe ser en lo que es la música. ¿Por qué? Como les dije yo a mi inicio, ¿verdad? La música es un mundo, y bueno, nosotros nos quedamos en el mundo de la música, ah, créanme, de verdad es un mundo muy bonito, en la cual nosotros vamos a encontrar música para lo que nosotros necesitemos, y sobre todo vamos a estar muy felices con lo que nosotros hayamos escogido, ¿verdad? Mejor digamos que hay géneros, hay artistas, hay de todo en la música. Y eso es lo bonito. ¿Por qué? Porque cuando hay música, nosotros encontramos de todo a través de la música. Entonces, algo muy importante en la música es muchas veces, ¿qué conocimientos previos tenemos nosotros de la música? Conocemos las figuras, las notas musicales, cosas así, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que saber, es algo que nosotros tenemos que entender muchas veces. Pero el día de hoy yo quiero enfocarme en algo nada más a través de la música. Bueno, entonces, bien, ¿en qué nos vamos a enfocar el día de hoy? Muchas veces nosotros nos enfocamos o nosotros miramos, la verdad que muchas veces la música ya solo va a escritas por lo que nos llamamos, digamos, una A, o miramos en una partitura o otra, así, una A, M. Y todos dicen, es una AM, ¿qué será esto? Dicen muchos, uno muchas veces, ¿verdad? Nosotros no, ¿eso qué es? ¿Eso cómo se hace? La verdad que muchas veces nosotros nos perdemos simplemente solo con ver las letras. Nosotros nos imaginamos, ah, la música es muy difícil. No, la música no es difícil. Porque esto, las letras, esos A, M, A, nos hacen que la música sea más fácil todavía para nosotros conocemos. Y a esto nosotros le llamamos lo que es el Cifrado Americano. El Cifrado Americano, esto nosotros lo conocemos, ¿verdad? ¿Y qué es el Cifrado Americano? A ver, como me dice su nombre, vino, vino a todos los lugares a darnos a nosotros una facilidad de escribir música. Pero muchas veces, muchas veces, muchas veces, miren, dicenmelo. Muchas veces, rapito, estamos con A y dicen, para, la canción lleva don, lleva sol, lleva la, lleva si, lleva fa. Ahora, ¿a qué hora estamos todos escribiendo rapito todo esto, miren? Es que uno las notas, así, rapito, rapito. Es algo que muchas veces, a nosotros, cuando uno ejecuta un instrumento o va a uno a una iglesia, a un lugar, uno mira solo así, no está fácil decir uno, pero a quien la escribió no se le hace tan fácil, ¿verdad? Entonces, esto ayuda mucho a la escritura musical. O sea, el Cifrado Americano, como bien dice su nombre, a alguien comúnmente está más aquí en América, pero vamos a China, es diferente el Cifrado Americano, vamos a otros lugares, a otros países, dan la cuenta que el Cifrado de la música es diferente. Pero si yo estoy, digamos, con un chino, y de repente estamos hablando, nos mirando, hola, nosotros no nos vamos a entender, pero si nos dan una partitura, deben dar una partitura que tenga figuras, tenga notas y todo eso, nosotros no vamos a entender como que si nos conocieron, ¿verdad? De hacer tiempo, como si fueran los amigos. ¿Por qué? Esto es de la música. Hace que muchas veces, la música es el, para mí, en mi personal, es una que cruza las fronteras de muchos lugares, y llega a muchas personas de muchas maneras. Entonces, ¿a qué hora vamos a hacer todo esto? Es mejor decir, a do, do es C, sol es G, la es A, si es B, F es F, fa es F, perdón, y se nos hace más fácil estar así, ¿verdad? Como que es el Cifrado Americano. Entonces, ¿pero cómo es el Cifrado Americano en sí en sí? Bien, lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, venimos primero con do, lo sería lo que es, do sostenido, lo sería, re, lo sería lo que es, re sostenido, lo sería, mi, lo sería, fa, lo sería, fa sostenido, vamos a estar los demás aquí, lo de fa, seguiría, sol, sol sostenido, la, la sostenido, y lo que es Cif. Esto seguiría después para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería para nosotros el Cifrado? Fácil. Imagínate, ¿cuánto me atarde de estar escribiendo todo esto? Que es lo mismo, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, el sí. Es algo que nosotros ya vimos, ya conocemos, ¿verdad? Pero, ¿cómo nosotros lo vamos a transformar ahora? ¿De lo? es Cifro, re, es, de, de mi, es, e, de fa, e, e, el sol, es, g, de la, es, a, y de si, el, ve. Si ustedes se dieron cuenta, que vale ser abecedario, solo que empieza en plan, la, a, b, c, d, e, f, g, es el abecedario. Ahora, ¿cómo llenarían los que nos hacen falta? Fácil, ¿verdad? Solo copiamos, todo, y copiamos el que lo bajamos prácticamente para acá, su sostenido, re, fa sostenido, mi, no tiene su sostenido. Ojo aquí, ¿por qué? En sí y en sí, aquí, en lo que nosotros estamos viendo, mi no tiene su sostenido, lo que es, mi, y lo que es sí, no tiene su sostenido, científicamente. Pero en la música, si existe un mi sostenido, si existe un si sostenido también, pero en eso se han dado cuenta ustedes, ¿cómo está dividido, verdad? todo esto, pero en la ciencia, dicen, sí, no, pero, nosotros los músicos sabemos muy bien que sí, si es mi sostenido, rápidamente va a ser fa, pero no tengan piernas, pero no tienen piernas que no tienen ahorita, ¿verdad? Porque eso nosotros lo vamos a ver ya un poquito más a punto después, ya con los centremos de verdad, de verdad, en lo que son, en la ciencia, de lo que son las escalas, se dan cuenta, porque sí existe mi sostenido, entonces no tengan, ven ahorita ahí, pero sigamos, pero sigamos, entonces lo siguen fa, lo que siguen es fa sostenido, sol, sol sostenido, la, y lo que es, la sostenido, y sig, ¿se dan ustedes cuenta, cómo es que, el cifrado americano viene, y nos viene a facilitar demasiado la vida, y ustedes van a decir, pero eso me ha enseñado también lo que son los bemoles, ¿dónde están? Bueno, ahí es otro asunto, ahí, vamos ya a lo que muchos dicen, de la reversa, ¿verdad? Pero aquí está así, a mí me tiraría para acá, a mí me llegan, ¿verdad? Este sería lo que es, si memoria, este me llegaría bien, y el día de hoy, la memoria, pero no voy a entrar ahí con detalles, porque ahí ustedes se van a perder, de verdad, con ver todo esto, entonces, todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Y es algo que muchas veces, es lo más fácil, que nosotros podemos ver, lo que nosotros llamamos, un cifrado, entonces, yo creo que ustedes, lo que quiero que ustedes tengan de memoria, de memoria, es esto, ¿verdad? se los voy a borrar, para que ustedes sepan, cuáles tenemos, cuáles tenemos que tener de memoria, porque ya después, todo es fácil, ya lo demás, son fáciles, tenemos que entender las siete notas de memoria, do es se, re es de, mi es e, fa es e, sol es ge, lao es a, si es re, son cosas que los dos van a ordenar, de memoria es mejor, porque ya no es la música, como serían todas, ya solo sería, de esta manera, con esto vamos finalizando, como sería la música nada más, pues ya solo vendríamos, diciendo, do, re, mi, fa, sol, la, y lo que es, sigue, y ahí tendríamos lo que son, nuestras, siete notas musicales, siete notas, no se confunden, muchos piensan que la música tiene, ocho notas, y no, tiene siete notas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete notas, es lo que compone la música, son siete notas, y ustedes se dan muy bien cuenta de eso, ¿por qué? porque ya después viene lo que nosotros llamamos, lo que es otro do, pero es el mismo do que viene, link, pero ya repetirlo, ¿verdad? Pero eso pasa solo en lo que son las escadas, pero cuando nosotros lo miremos de una mejor manera, van a entender cómo son las escadas, espero les haya gustado nuestra clase, y les recomiendo, verá, que estudiéramos un poquito lo que son, es el cifrado americano, do, es c, re, es d, mi, es e, f, es fa, g, es sol, a, es la, y b, es si. Esta fue nuestra primera clase, los espero en lo que es la próxima clase, que Dios y todos los bendigan, y nosotros nos vemos hasta la próxima.